Buen día Daniel y a toda la teleaudiencia de Más Noticias. Estamos ubicados acá en Avenida Siria y casi Chile, y casi calle Chile, donde se cayó un poste de luz, como podemos ver ahí detrás mío, ha caído también la garita del... Un árbol cayó. Sí, una garita, todo. Un desastre, la tormenta ayer, Augusto, ¿no? La verdad que sí, ha dejado algunos daños, como esto, digamos, se ha caído un árbol que ha repercutido en este poste de luz, como estamos viendo. Comentamos que el tránsito ha sido cortado entre calle Bolivia y Chile, donde se hace el desvío, como podemos ver allá, en la calle Chile hacia el este. El lado que está cortado de la avenida es el lado de que corre de norte a sur. Así que se está haciendo el desvío por calle Bolivia. Hasta Maipú. Bien, a tener precaución y tomar las medidas de caso, aquellos que pretendan ir por el lugar entonces donde se está dando este inconveniente, que como esta situación se repite en otros puntos también, Augusto, ¿no? Así es, las últimas tormentas afectaron en gran manera por la caída de agua y la caída de granizo. La verdad que sorprendió el momento, el tiempo que transcurrió en la caída de los granizos, que bueno, sí derribaron otros árboles en otras zonas de la capital tucumana. Pero así también podemos ver la viralización de varios videos donde la cantidad de agua, por ejemplo, hasta provincias vecinas se ha llevado puentes, ¿no? Augusto, muy bien. ¿Te queda algo más desde ahí? No, esperando que esto sea removido, podemos ver, ya llegó el camión de tránsito de la municipalidad de San Miguel de Tupán para chequear el tema del tránsito. Está trabajando también la PPC desviando el tránsito del lado norte a sur por calle Bolivia hasta Maipú y que continúan, suben por calle Chile hasta Siria para continuar el lazo, ¿no? Augusto, ahí se puede observar en las veredas, seguramente quedan los vestigios incluso en la calle, de lo que es la gran cantidad de sedimento, de arena, estamos hablando. Porque esta es una avenida que cuando llueve bastante logra colapsar, abnegarse bastante y hay severos inconvenientes sobre lo que es de ataño, esto no es de ahora, hace muchos años que vienen sucediendo estos hechos. O sea, si vos ves las veredas o la calle vas a ver gran sedimento a consecuencia de lo que es estas lluvias. Lluvias que se van a repetir el día de hoy también con este alerta meteorológico que está en vigencia y que rige desde la tarde de hoy inclusive, ¿no? Así es, mira, te comento que a mí justamente el domingo me tocaba pasar por acá cuando se largó la tormenta. Claro. La verdad que era imposible pasar por esta zona de avenida Siria y Bolivia porque era un piletón, ningún auto se animaba a cruzar por esta zona, así que tuvimos que dar marcha atrás y volver y agarrar otra alternativa, ¿no? Porque sabemos que esta zona es peligrosa como otras zonas de la capital donde se transforman en totales ríos y es un peligro, no solamente para los vehículos, sino para la gente también que anda en moto y que por ahí se entusiasma por pasar y bueno, sabemos de graves accidentes, ¿no? Bien, Augusto, muchísimas gracias. Yo saco esta conclusión. Se desveló el viernes y se desveló el domingo. Mira. Compromisos, compromisos. ¿Cómo tiene compromisos, Augusto Roque? Bueno, lo agarró el ganoso por la calle, Augusto. El domingo la madrigada. Mirá. Y pensar que acá llegan a 10.30. Claro. Gracias, Augusto. Un abrazo. Después estamos en contacto de nuevo, ¿eh? ¿Te parece? Hasta el próximo contacto. Dale, Augusto.